El Parlamento Europeo está presionando al órgano ejecutivo de la Unión Europea para que restaure temporalmente los requerimientos de visa para los estadounidenses que visiten la región, dado que Estados Unidos no permite el libre ingreso a los ciudadanos de cinco países de la UE. La legislatura exhortó el jueves a la Comisión Europea a actuar en el plazo de dos meses. La CE estaba obligada legalmente a proponer en abril pasado que visas serían reintroducidas para los ciudadanos estadounidenses durante 12 meses, pero el bloque de 28 países prefirió no tomar acción. Los estadounidenses pueden viajar por todos los países de la UE sin necesidad de visas, pero Estados Unidos no ha otorgado la misma concesión a los ciudadanos de Bulgaria, Croacia, Chipre, Polonia y Rumanía. La Comisión Europea ha dicho que cobrar visas a los estadounidenses también afectará el comercio, el turismo y la economía europeos.